Música Cambiando de tema En nuestro colegio, el día martes 15 del presente mes, se realizó la feria de ciencias en la cual las alumnas candelarinas demostraron todas sus habilidades de investigación presentando diversos proyectos con el fin de mejorar el nivel de calidad de vida de la población de Camuna Adelante video De fenolteína Fenolteína Lo agitamos Así comprobamos que el hidróxido se forma, como podemos ver, a su lado En el tubo de ensayo, como podrán ver, se está convirtiendo en medio de rosado a lo que está ahora En el tubo de ensayo, la agadilla, un vaso de precipitador, la capetri, un botero Y les voy a hacer las presentaciones Tenemos seis tubos y no sabemos qué líquidos son, si son bases o ácidos Y vamos a explicarlos con dos indicadores, que es el anaranjado de metileno y el azul de metileno Le ponemos el pamper a los bebés y siempre se contiene gran cantidad de orina Y no se remoja, no se mueve, no se humedece Es porque dentro de los pañales encontramos polímeros Que son como pequeñas sustancias que abstraen agua, gran cantidad de agua Acá podemos observar que son pequeñas cantidades como de sal, de color blanca ¿Cómo podemos usar estos polímeros en la agricultura? Ya que cuando echamos agua en la tierra, durante horas, días, se seca rápidamente ¿Cómo podemos hacer que se mantengan húmedas durante varios tiempos? Entonces, acá, en esa demostración, yo hace una semana he introducido polímeros en la tierra Para hacer crecer una planta Y se ha mantenido húmeda hasta ahora No se ha secado como los demás cultivos que ponemos en la chacra Que tenemos que estar cada rato echándole agua y agua y agua Los polímeros no solo son para los pañales Sino también se puede usar para la agricultura como podemos observar ahora Realmente se va a utilizar con la historia de circuitos eléctricos Entonces vamos a pedirles a los alumnos que hagan la instalación De un circuito eléctrico en serie En un circuito eléctrico en serie El voltaje de 220 voltios se reparte en los tres focos Es por eso que los 220 voltios están repartidos en los tres focos Y si un foco se quema Todo el sistema se apaga Si instalaríamos en nuestro domicilio Instalaríamos en serie Pues los focos se alinean Entonces en la cocina, en el dormitorio sigue encendida Y de esa manera podemos demostrar que la instalación domiciliaria en nuestras casas Está en paralelo Hacen gala de todos los trabajos de la Feria de Ciencia Nuestras queridas alumnas Gracias a que la institución educativa cuenta con dos laboratorios El laboratorio de bioquímica bien implementado Y el laboratorio de física también implementado En tal sentido, a todos los invitados, a los señores miembros del jurado y a los padrinos Les damos la más cordial bienvenida Y que todos los trabajos que están aquí son los mejores Pero solamente tres irán a representar a la institución educativa a nivel provincial, regional y nacional El reto es provincial, regional y nacional No nos quedamos solamente en la provincia ni en la institución Nos vamos a ir a nivel nacional Porque nuestra señora la Candelaria Tiene un sitial en la Feria Nacional y en la Feria Regional Y hay que recuperar ese sitial Bienvenidos a todos La Candelaria y a la población de Campeón Como bien saben, quien les habla es la lucha Es la lucha, la tarea, la escritora, la integrante del club Nos encontramos aquí meses después con una lucha Que nos hablará hace que es el proyecto ¿Cuál es el nombre de tu proyecto? El nombre de mi proyecto es Propiedades Alimenticias del Alpiste ¿Cuál es el objetivo de tu proyecto? Básicamente, la propiedad es demostrar la propiedad del alpiste Para que todas las propiedades que tiene para ayudar a la población de Campeón De demostrar que el alpiste es una semilla, un grano harinosa Muy beneficiosa para curar enfermedades, tanto como el colesterol Para nivelar la glucosa de la sangre y del hígado ¿Qué te parece la oportunidad que estamos haciendo en todos los actos en nuestra institución? Me parece muy bien porque ayuda a demostrar todas las cualidades Y todo el sentido de investigación de las alumnas de la Candelaria Muchas gracias Gracias Seguimos con nuestra entrevista Estamos aquí con las alumnas de Tercero A Las alumnas de Tercero A ¿Cuál es el nombre de su proyecto? Revaloramos nuestras plantas medicinales ¿Con este proyecto, qué objetivo creen que ocurre? Para decirle a la población de Campeón Para que estén usando estas plantas medicinales Que son buenas para su salud Y para que más estén usando las pastillas Que le pueden dar más enfermedades ¿Qué les parece esta actividad que se realiza en todos los años en nuestra institución? Bueno, esta actividad me parece importante Y sumamente esencial Porque cada alumna está poniendo pruebas Con sus conocimientos, sus habilidades Y me parece bien Y que la institución educativa Nos apoye al hacer esto Y que los profesores también nos apoyen Muchas gracias por su entrevista Tenemos presente a las alumnas Bien en dinero Fátima Guadalupe ¿De el grado? Cuarto y cuarto Bueno, como bien sabemos El arroz es propio de nuestra ciudad de Camanapa ¿Cuál es el título de su proyecto? Una microempresa de la baja de luz ¿Cuáles son los objetivos de su proyecto? Queremos generar un medio económico para las personas Ya que muchos de nosotros no pueden ingresar a puestos así normalmente Siempre pagando, pero pueden generar una microempresa hasta desde su casa Para que tenga más posibilidades económicas Y con las personas de su alrededor ¿Cuál es su opinión que es en cuanto a esta actividad que se realiza en todos los años en nuestra institución? Que es muy buena porque hace que las alumnas generen nuevas opciones, ideas Para que haya un mejoramiento en el ambiente Algo económico Bueno, su proyecto me parece muy innovador Gracias por su entrevista Gracias ¿Presente a las alumnas? ¿Presente a las alumnas? ¿Presente a las alumnas, por favor? Nada más ¿Y? Yo, Dalia ¿De qué grado son? Del segundo B ¿Cuál es el nombre de tu proyecto? Las propiedades medicinales del Sanky ¿Qué objetivos piensan lograr en cuanto a su proyecto? Reconocer las propiedades del fruto que es este fruto rico en vitamina C, potasio y calcio ¿Qué les parece esta actividad que se realiza en todos los años en nuestra institución? Nos parece bien porque es una capacidad para los alumnas De demostrar los objetivos que tienen cada una Las habilidades Muchas gracias por su entrevista ¿Su nombre es, por favor? Jerry Bacerra, Guilá y Catarilla Mírez ¿Cuál es el nombre de su proyecto? El calentador ¿Cuál es el objetivo que pretenden hacer? Nuestro desafío en nuestro grupo es implementar estos dispositivos en las comunidades Para así y motivar a las personas al reciclaje y a una satisfacción mejor en sus vidas ¿Qué les parece la actividad que se realizan todos los años? Es bastante innovador puesto que presenta la actividad que tienen los alumnos Tanto en la calentaria como en los sitios de los alumnos Muchas gracias por su entrevista ¿Cuál es el nombre de su proyecto? Gimnasio con material reciclado ¿Cuál es el objetivo? Es inventar, confeccionar, utilizar materiales recicliados y fáciles de conseguir Ya, listo, listo Para así armar estos aparatos Haciendo que la persona al usarlos pueda aportar a ustedes Las partes del cuerpo Evitando la necesidad Trabajo en la categoría Ciencias Ambientales Aquí tenemos presente a las alumnas Camila Sando Bautista de 2º B Catarina Lecutiva de 2º B ¿Cuál es el nombre de su proyecto? Aplicación del violón en el cultivo hidropólico ¿Cuál es el objetivo que pretenden alcanzar? Eh, pretendemos alcanzar que en la provincia de Camaná Higa más de sus cultivos Con el fin de que los fertilizantes químicos ya no sean usados Ni contaminen nuestro medio ambiente ¿Qué les parece esta actividad que se realiza todos los años en esta institución? Nos parece algo productivo Ya que acá podemos ver que las alumnas asmiran Y damos a ver lo que pueden hacer las generalidades Muchas gracias por su entrevista Diana Cáncer ¿De grado? Segundo C ¿Cuál es el nombre de su proyecto? Un pito de remediación Un purificador natural de aguas naturales ¿Qué objetivos pretende alcanzar su proyecto? Descontaminar las aguas Para que las aguas sean de uso de los seres vivos Para mayor uso ¿Qué les parece esta actividad que se realiza todos los años en nuestra institución? Me parece muy buena para presentar un proyecto que puede ser utilizado En beneficio de las agencias Bueno, muchas gracias por su entrevista Aquí estamos con las alumnas Del cuarto de Pula Grados Y Anela Yeren ¿Cuál es el nombre de su proyecto? Las propiedades curativas del Chaco ¿Cuál es el objetivo que pretenden alcanzar con este y con su proyecto? Que todos los camanejos puedan probar las bondades del Chaco Ya que no lo ponen mucho De un 10% Solo el 2% ocupa el Chaco aquí en Camaná Solo en las sierras santodinas lo usaban Los ciclos antiguos también lo usaban El Chaco queremos darles a conocer De que no hay que gastar mucho dinero Porque tenemos en nuestra flora y fauna Tenemos muchos beneficios Y uno de estos es el Chaco Que son los beneficios naturales que nos traen Porque no necesitamos de muchos doctores Y de nada O sea, con cosas naturales podemos curarnos sin hacer muchos pasos ¿Qué es el Chaco y dónde se pueden encontrar? El Chaco es una arcilla que se encuentra en las lagunas del Antoaldino En Tacna, Moqueo y Puno Donde se extraen cuando ya no hay lluvias Cuando hay sequías Eso es para alimentarse y para la gastritis Para la indigestión y para la desparasitaria ¿Qué les parece esta actividad que se realiza todos los años en México? Muy buena Para dar a conocer cuantos motivos naturales tiene nuestra localidad Y muchas regiones del país Agradezco por que viste Muchas gracias Después de haber visto este amplio reportaje sobre la Feria de Ciencias Tenemos una entrevista con la directora licenciada Mariela Alcón Delgado Adelante video Pase y bien, en este momento nos encontramos con nuestra directora Mariela Alcón Delgado Pase y bien, Thalía ¿Cómo estás? Agradeciendo la presencia de nuestro canal Tele Sur Canal 8 Y felicitarlo por el espacio que nos están brindando Y las alumnas puedan demostrar las habilidades comunicativas Que vienen desarrollando a través del Club de Periodismo con la voz candelaria ¿Cómo viene la preparación de las alumnas en esta actividad? Felicito el trabajo que vienen realizando los profesores de las áreas de CTA De Matemáticas, Ciencias Sociales Gracias a la organización de la profesora Frida Gutiérrez y la profesora Daisy Los trabajos están muy novedosos, ¿no? Se ve bastante preocupación, interés científico en los estudiantes Hemos tenido una conversación previa con el jurado También ellos están muy atentos a todos los proyectos Inclusive al término de la evaluación Ellos se van a reunir y van a dar algunas recomendaciones para mejorar los proyectos Porque tenemos el deseo y la meta de irnos a la etapa nacional ¿Qué expectativas tienen la Feria de Ciencias? En cuanto a la Feria de Ciencias, Thalía, te digo que nosotros siempre hemos sido ganadoras a nivel provincial Estamos viendo que hay productos nuevos, hay nuevos trabajos de investigación Y se ve que el trabajo de las estudiantes está iniciado desde el mes de marzo Donde ya se destinaron los logrados que iban a participar y bajo la responsabilidad de un docente Muy bien, están todos los trabajos Estoy haciendo un recorrido y observando el desempeño que están demostrando nuestras estudiantes Bueno, agradezco esta entrevista, muchas gracias A ti, gracias también y a Canal 8 Telesur por el espacio que nos brinda Dios los bendiga, éxitos a todas nuestras alumnas candelarinas y que sean ganadores las mejores Esto fue todo por el día de reporto para ustedes, Thalía Vasquez Chucra desde nuestra institución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!